El siguiente testigo, don Francisco Tomás Aroca, que es persona idónea del Hospital Doctor Moliner de Portacelio. Buenos días, gracias por... Lo primero que quería hacer era dar gracias a todos los que rezáis por esta pastoral. A todos los que rezan por nosotros y de una manera especial quería también dar las gracias a todos los que, como el doctor Guinot y tantos especialistas profesionales, pues documentan, nos dan material para poder apoyarnos en este trabajo. Bueno, a ver, quería que vierais unas fotos de... Imagino que a lo mejor todos conocéis el hospital. Sabéis que está en un sitio, en un enclave muy bonito. Las pasamos rápidas y eso. Ahora yo comencé como voluntario de un grupo de cáritas, de acompañamiento allí en el hospital. En principio fui como chofer. Mi párroco me envió a llevar a alguna de esas personas a que hicieran un cursillo y esperando a que terminara el cursillo, pues en la capilla el señor me pidió, me invitó a que yo podía quedarme, que debía quedarme. Entonces, pues empecé, porque yo antes era catequista en la parroquia de poscomunión y, pues sí, veía muy interesante. Me acuerdo que solíamos ir a visitar en Navidad a la gente del pueblo, a los enfermos del pueblo, pero pues ya intuía que era una pastoral especial, que era una oportunidad. Pero bueno, yo seguía con lo de catequista, me sentía llamado catequista, pero a raíz de chofer pasé a gente. Quería que vierais un poco lo que hacemos, en lo que hemos hecho este, todos los, la capellanía organizamos dos días para nosotros importantes, en la Pascua del enfermo. No sé si estas fotos ya son de la Navidad, en la Pascua, ¿puedes tirar para atrás? Hacemos una pequeña procesión alrededor de… es el momento de las funciones comunitarias y luego salimos alrededor del hospital haciendo una procesión con la Virgen de los Desamparados. Lo digo porque hay durante todo el año un trabajo, pero que nos volcamos mucho en estas dos celebraciones, sobre todo en la Pascua del enfermo y la Navidad. Este año, además, hemos tenido la suerte, yo se lo pedí al señor y el señor me dijo que sí, y vino la banda de los colegios diocesanos. Y en Navidad, que son las últimas, la capilla se llena, la capilla es preciosa, tenemos una suerte inmensa de tener… Montamos un Belén con los voluntarios y familiares y profesionales que se animan a… Montamos el Belén en el hall del hospital y luego tenemos chocolate, que es la última… Tenemos chocolate y se pasa por las habitaciones cantando villancicos. Lo digo porque que sepáis que la oración que se hace por esta pastoral tiene sus frutos visibles y que evangelizan. En Navidad viene el coro normalmente de Serra y en la Pascua del enfermo suele venir el coro de Vétera, el coro parroquial de Vétera. Entonces, nada, era solo para que vierais un poquito que nuestra oración da frutos. Bueno, contaros también que para mí eso es un privilegio. Para mí es vivir continuamente el agradecimiento. Cada día que voy al hospital, muchas veces desde la humildad, muchas veces te sientes indigno de este ministerio. Pero lo primero que hago cuando llego es pasar por la capilla y ofrecer el servicio y pedirle al Señor que te acompañe. Entonces, otra de las cosas que experimento es eso, es la cercanía de Dios, el cómo Él guía tus pasos y eso te llena de satisfacción. Todo esto no está lleno, también hay dificultades, pero vamos, uno experimenta eso. Bueno, quería también contar cómo fui introduciéndome o un poco me fui metiendo en todo este tema, cómo fui conociendo a personas, por ejemplo, como Doña Concha, que me fue contagiando ese amor a los enfermos. Bueno, me gustaría contaros muchas cosas, pero sé que no me va a dar tiempo. Pero bueno, sí que me gustaría que supierais un poco lo que hacemos en la capellanía y lo que todos los días hacemos. Entonces, normalmente el hospital tiene un poco una mala fama, sobre todo en la gente mayor, de que se van a morir cuando llegan allí. Y normalmente a veces los ingresos suceden por la noche, con lo cual a veces hay ahí un ambientillo que luego nosotros, cuando vamos a visitarles, pues tenemos que tratar un poquito de paliar, ¿no?, un poquito todas esas ideas. Luego, por otra parte, el hospital tiene muy buena fama en rehabilitación. Entonces, pues tratas un poco de… también cuando vas a visitarlos, la primera vez, porque tenemos la suerte también, porque a veces los compañeros de otras capellanías nos cuentan que tienen más dificultad, pero nosotros todos los días el servicio de capellanía está perfectamente integrado. Eso a mí me da mucha tranquilidad, se nos respeta, se nos valora y eso te da un colchón, te da unas alas para poder trabajar, para poderte meter. Yo puedo entrar en los controles, los capellanes, pero vamos, yo puedo entrar en los controles, en fin. La verdad es que es un ambiente de trabajo duro, difícil, ¿verdad?, un poco hostil, pero la verdad es que vivimos con mucha facilidad, con el contacto con los profesionales, ¿vale? Entonces, todos los días se nos da la lista de ingresos y tenemos total libertad para el día siguiente, yo recojo la lista y al día siguiente el otro compañero, o ayer recogieron la lista y yo voy a visitar a los ingresos. En esa primera cita, en ese primer encuentro, pues ya un poco ya te vas, les entregamos un tríptico de capellanía y ya en ese primer encuentro, ya vas intuyendo, ya vas viendo si la persona, sin forzar las cosas, ¿no?, con mucha delicadeza, porque claro, el momento del ingreso, pues es, los primeros días son un poco duros, entonces, pues con delicadeza, pues te vas, eso a mí me ayuda a adiestrarte, ¿no? Te vas adiestrando en cosas, yo digo, te adiestras en la mirada, ¿no? Hay muchas cosas que no te las dicen, pero tú las vas como, no sé, como las captas, captas si hay problemas en esa familia, si hay buena relación entre ellos, en fin, hay un montón de cosas que ya en las primeras visitas te vienen, te vienen como, no sé, como algo muy así, muy natural, ¿no? Luego a lo largo de las visitas, pues vas comprobándolas, ¿no? Pero vamos, en un principio, y esas primeras visitas también son muy claves, van a ser muy importantes y van a marcar luego lo que va a ser toda la relación con esa familia, con ese enfermo, con esas personas, ¿no? Bueno, deciros también que, bueno, voy a intentar adelantar para no hacerme muy largo, bueno, nada, pues que para mí, pues el estar ahí con el enfermo, yo muchas veces, por ejemplo, ahora estaba comentando con un compañero, pues muchas veces a lo mejor, en lo que comentaba también Clara, pues a veces el estar, el no decir tampoco muchas cosas es muy importante. Yo a veces, si ves que el familiar está, tiene signos de agotamiento, por ejemplo, porque tú lo vas viendo, te van contando historia de su familia y tal, y entonces te vas dando cuenta si esa persona tiene experiencias de pérdidas, por ejemplo, también por si sabe manejarlas, te vas dando cuenta de, la verdad es que es un mundo apasionante, bueno, y vosotros lo sabréis, también lo compartís conmigo, ¿no? Pero a lo mejor, pues el dejarle que baje a cafetería o a pasearse, ¿sabes? Y te quedas tú con él, y te quedas en su lugar allí en la habitación. A veces el estar es solo, es eso, ¿sabes? Es la presencia simplemente, ¿no? Bueno, por lo que decía también Clara, a veces tienes que, los familiares no saben a lo mejor, no saben cómo ayudar, ¿no? Y entonces ahí a veces puedes sugerir, yo siempre, antes lo hacía más, ahora procuro también no aconsejar, ¿no? Procuro no aconsejar, porque también he aprendido de muchas metidas de pata, de comentarios que a lo mejor no eran el momento, que tú los has hecho con muy buena intención, pero aquí no vale solo la buena intención, ¿sabes? Hay que dejar que el Espíritu Santo, pedirle mucho al Espíritu Santo que guíe, que te guíe, que te lleve, que te dé la palabra adecuada, ¿no? Entonces, esto es muy grande, esto es muy grande. Bueno, pero bueno, lo que quería decir es eso, también a veces hay que, porque esto sí que es muy importante, muchos familiares, muchos familiares, yo me he dado cuenta, no sé si habrá algún estudio al respecto, muchos familiares acaban en, tienen signos, esos signos de agotamiento, y yo he visto muchos comienzos de depresión. Entonces, hay que estar también muy al ojo, muy atentos a saber verlos para inmediatamente generar el cauce, la interconsulta que llaman allí para que el psicólogo se haga presente en esa persona, para que los familiares lo digan, te lo digan, te lo cuenten. Te veo triste, te veo, ¿cómo te sientes? Provocar, provocar eso. Como es un hospital que tienes mucho tiempo, que normalmente la gente, los pacientes y las familias están, pues eso, de tres meses en adelante, un año, pues entonces te da pie a muchas cosas, a conocer a la familia, la composición de la familia, los problemas de la familia, cómo se llevan entre ellos, vamos, bueno, muchas cosas, pero vamos, yo he conocido familias que la enfermedad les ha unido, por ejemplo, luego te lo han contado, si es que no nos hablábamos y tener que venir a atender a mi madre o a mi padre nos ha hecho unirnos, nos ha hecho volver otra vez a perdonarnos, y también algunos casos, desgraciadamente, también al revés, porque claro, en estos momentos, pues lo que nos ha explicado el doctor, pues los límites de las personas, nuestros límites, pues afloran y sale, todo lo que ha explicado él, yo lo he visto, lo he visto allí en el hospital, claro, claro que sí, lo del hijo de Bilbao es algo muy usual, muy usual, no es de que venga, a ver, aquí qué pasa, esto no puede ser, y vienen en plan como un elefante en cacharrería, y hay que, pues aceptarlo y acercarte a él y tratar de apaciguarle, de ponerle en la realidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, familiares, familiares que están, a lo mejor el familiar muriéndose, y ellos están en el balcón, y se pasan días en el balcón charlando, y dicen, pero hombre, estate aquí, no, si él no se entera, si él, no sé, seguro que también, pero vamos, en el hospital eso se ve mucho, ¿no? Y dicen, no, estate, y entonces, claro, yo muchas veces, antes se lo decía más, ahora procuro hacerlo yo, ¿sabes? O sea, que me vean a mí, cómo trato al enfermo, yo, pues eso, como sabes que es nuestro señor, el que está ahí en la cama, pues la mejor manera que estoy viendo, que funciona, entre comillas, es que me vean a mí, cómo yo me acerco, cómo yo le acaricio, cómo me esfuerzo por entender lo que balbucea a veces, porque ellos dicen, no, 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 no le haga caso, no le moleste, si no sabe lo que dice, y entonces, a veces no le sigo su conversación y me acerco a la persona y le atiendo, le atiendo, ¿no? Entonces, un poco les estoy dando la pauta para que ellos se cuestionen a lo mejor que deberían estar, ¿no? Pero a veces incluso, así en casos, hace poco una, no sé si habéis, en prensa salió que se casó una pareja que, no sé si lo habréis oído, hace poco salió en prensa que se había casado con el doctor Molinero una pareja, bueno, pues la chica se estaba muriendo, estaba en agonía durante ya muchos días, estaba muriéndose y al final le dices, pero estate con tu esposa, estate ahí, cógela de la mano, dile cositas, antes lo hacía más, ahora ya no lo hago tanto, pero en ese caso me atreví otra vez a, porque lo vi necesario, lo vi necesario. Bueno, otra cosa también muy importante para mí que, pues es el, el llevar la, la eucaristía, ¿no? En esos, en esos días, en esas primeras visitas vas viendo, les propones a los enfermos, pues, recibir los sacramentos, ¿eh? Intentas ver la, la, la vida religiosa que llevan, ya les propones, según como vas viendo, pues les vas proponiendo el recibir los sacramentos, a los que quieren recibir la comunión todos los días, solo los domingos, rezar con ellos, yo he rezado muchos rosarios, a veces hay gente mayor que dice, venga y reza el rosario conmigo porque me pierdo, ¿no? Y entonces, pues te bajas, te vas a rezar el rosario conmigo, con, con esa persona, ¿no? Sin, sin, sin querer me vienen muchas, a la cabeza muchas, muchas personas, ¿no? Muchas personas, ¿no? Luego también, el tener una capilla allí, ¿no? Poder, yo, yo muchas veces me paso, después de, después, si, después de la visita, o a veces a lo mejor incluso antes, pero después de las visitas, me voy a la capilla, me voy a la capilla, me arrodillo delante del Señor, y, y, y pido por, por todo lo que ha ido surgiendo a lo largo de esa, de esa, de ese encuentro, ¿eh? Porque, claro, al estar tanto tiempo, pues, los problemas de la familia, de afuera, los problemas de, pues, el, a veces hay familias que no les cuentan los problemas a, al, al enfermo, para no, pero claro, el enfermo quiere saberlo, quiere saber, quiere saber lo que está pasando, fuera, en la familia, a veces hay familiares que lo ocultan, hay otros familiares que no, que, pero, pero, cuando, cuando, el enfermo participa de, sigue participando de, eh, de, de la familia, pues, es muy bonito, porque te piden a ti, te piden a ti que reces, pues, por ese nieto que está un poco, que no le van bien, en fin, eh, todos esos problemas, el, el enfermo y la familia los están sufriendo, y, y yo, pues, tengo la costumbre, ¿sabes? Lo que me piden, pues, luego me voy a la capilla, me arrodillo delante del Señor, y estoy un rato allí pidiéndole, eh, para, para que el Señor, les conceda lo que, lo que les pide, ¿no? Lo que ellos piden. Bueno, llevar, llevar la comunión a los enfermos, bueno, pues, también, no lo, tampoco lo voy a hacer muy, pero bueno, se lo estaba comentando también a un, a un, a otro ministro extraordinario de la comunión, pues, hay, hay, a veces, bueno, eso te, te remueve, te remueve y te, bueno, es, el, el llevar al Señor y ver que esa persona lo está esperando, cómo lo está esperando, me acuerdo, me acuerdo de una señora muy mayor, que, que ya murió, y, y cómo, cuando yo le presentaba al Señor, se quedaba, a lo mejor, durante dos minutos, diciéndole piropos al Señor, guapo, 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 te quiero, bueno, una cosa que te dice, dame eso para mí también, dámelo, no, dame, concédeme ese, ese enamoramiento, no, o sea, son cosas que, de las que yo continuamente, te vas beneficiando de todo esto, no, de todas estas cosas, no, en fin, bueno, nada, tampoco, por no alargarme mucho, porque mis compañeras han sido, han sido muy breves, pero bueno, yo quería, bueno, y más cosas que os contaría, pero bueno, para no alargarme mucho, pues nada, saber que es, a veces, doña Concha siempre nos preguntaba, cuando empecé, porque yo empecé en el 2010, yo empecé en el 2000, en el 2000 empecé, pasé de chofer a voluntario, a gente de pastoral, en el 2000, y luego, pues las circunstancias, el señor que lo sabe hacer las cosas bien, pues, pues en el 2010, en septiembre, me ofrecieron el ser persona idónea, ¿no? Persona idónea, entonces, doña Concha me dice, ¿estás a gusto? Y don Luis también nos lo pregunta, nos lo suele preguntar, ¿estás bien? ¿estás bien? Por lo que decía también el doctor, y decía Clara también, de cuidar al, de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos, de cuidarnos unos a otros, ¿no? Es muy importante, el que va a ayudar, tiene que también dejarse ayudar, ¿no? Tiene que cuidarse mucho, ¿no? También, entonces, yo tengo que decir que, que estoy encantado, estoy encantado, estoy súper a gusto, y esto es un, para mí, es una oportunidad grandísima, y continuamente doy gracias a Dios por todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!